Música Como neblina que al campo cubre, que lo entristece y oculta el sol Así es la pena que me consume, que va enlutando mi corazón Así es la pena que me consume, que va enlutando mi corazón Música ¿De qué me sirven las alegrías, si el alma mía y herida está? Si la sonrisa muere en mis labios, cuando recuerdo tu falsedad Si la sonrisa muere en mis labios, cuando recuerdo tu falsedad Música Como neblina que al campo cubre, que lo entristece y oculta el sol Así es la pena que me consume, que va enlutando mi corazón Así es la pena que me consume, que va enlutando mi corazón Música Tú me juraste, amor eterno, serrana ingrata, te lo creí Palabras vanas que llevo el viento, y aún quedaron pistas en mí Palabras vanas que llevo el viento, y aún quedaron pistas en mí Música Música Música